¿Señora? Señora ¡Es una inútil! ¡Mira lo que hiciste! Lo siento, señora Narria, no era mi intención Permítame secarla ¡Qué asco! ¡Quítate ese trapo! ¡Debe estar igual temburoso que tú! Ay, mi jefe No sé por qué, pero... Siento que estoy enamorada de él Viviana, ¿cómo te atreves a mirarme con ojos de amor? ¿Y acaso no te has visto en un espe? Eres tan solo una simple empleada doméstica La verdad, lo único que me provocas Es asco Ay, no puedo creer lo lenta que eres Apúrate, hermano, a la habitación Que ya mismo llega mi esposo de su viaje de negocios Y seguramente viene cansado Sí, señora, ya mismo termino, discúlpeme Pero apúrate, que todavía tienes que lavar los platos Tienes que hacer la comida Pobre de ti, donde no tengas todo el tiempo Viviana, ¿qué estás sorda? Ven a ver quién es, que para eso se te paga Ay, sí, señora, discúlpenme Ay, hola, mi amor Qué bueno que ya estás de regreso ¿Te trajiste todo lo que te pedí? Claro que sí, mi amor Y te traje todos esos regalos, ¿bueno? Ay, mi amor, por eso te amo Porque siempre me consientes en todo Además, debes estar muy cansado Sí, mi corazoncito Regálame un vasito con agua, por favor Ay, mi vida, pero por eso está Viviana Viviana, tráenos dos vasos de agua bien fríos Pero rápido Sí, señor Esa cartera que te traje Bueno, y todos los otros regalos también te gustaron Mira la marca Sí, ahí está marcadita con todo el amor Tú sabes cómo es Ojalá te haya cruzado Señor Señor Es una inúcia Mira lo que hiciste Lo siento, señora, no era mi intención Permítame secarlo Qué asco Quítate ese trap Debe estar igual temburoso que tú Ay, mi amor Vámonos para la habitación Para que te cambies esa blusa Y a ti más te vale Que no se haya manchado Ya te la traigo para que la laves a mano Porque lo contrario Te lo va a descontar de tu sueldo Por torpe Ay, mi jefe No sé por qué, pero Siento que estoy enamorada de él Qué suerte tiene la señora Analia Aunque yo sé Que ella está solo con él por interés Además Él nunca se fijaría en una simple empleada doméstica como yo Ay, mi amor Al parecer tienes una nueva admiradora ¿Y a qué te reviene? Ay, cariño, mira No sé por qué, pero Siento que estoy enamorada de él Yo de ti La pongo en su lugar ¿Qué se cree esa poca cosa? Ya me va a escuchar, eh Ya me va a escuchar Viviana Sí, dígame, señor Viviana ¿Cómo te atreves a mirarme con ojos de amor? ¿Y acaso no te has visto en un espe? Yo jamás 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 me fijaría en una persona como tú ¿No has visto a mi esposa? Ella sí es una mujer de verdad Una mujer bella y con clase En cambio tú Eres tan solo una simple empleada doméstica La verdad Lo único que me provocas Es asco Así que si quieres Conservar tu trabajo Conserva tu distancia Y déjate de estar haciendo ilusiones bobas Bueno Eso es para que entiendas Cuál es tu lugar en esta casa Ahora Agáchate y recuebe toda esa basura con tus manos Mi amor Mi amor ¿Qué te parece? Si mientras tú puedas la cuenta Yo voy siguiendo acá Perfecto, mi amor Tengo mucho cuidado Bueno ¿Mesera? Analia, cuidado Mi amor Mi amor Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué te pasó, mi amor? Doctor Doctor Siento mis piernas, doctor Lo siento mucho, Raúl Desafortunadamente Debido al impacto Tu columna se vio comprometida Y me temo que nunca más Volverás a caminar ¿Qué? O sea que ¿Se quedará empadrido por vida? No Así es No, doctor Tiene que haber algo que podamos hacer Por favor Por favor Las posibilidades son de Un 10% Tal vez con terapia Alguna intervención Pero yo No le garantizo nada, amigo Así que Lo siento mucho, de verdad Mi amor Mi amor ¿Y esas maletas? ¿Te vas de viaje? No, no me voy de viaje ¿Entonces para dónde vas? Me voy Te dejo Estoy harta de ti De tener que cuidarte Soy una mujer joven Bonita No voy a desperdiciar mi vida Junto a un inválido como tú A mí siempre me gustabas Porque me dabas Todo lo que yo te pedía Pero ahora en ese estado Nunca vas a poder Darme lo que yo merezco Y habrá otro hombre Que pueda darme las cosas A las que yo estoy acostumbrada a tener Así que hasta nunca Analia No te vas de nuevo Sí, sí Sí Uy Señor Raúl Tranquilo, no llore No puedo creer lo que hizo mi esposa Tranquilo, señor Necesita descansar Vamos No se preocupe, señor Yo estaré a su lado Incluso le ayudaré con sus terapias Claro, si usted me lo permite Viviana Yo quiero pedirte perdón Por haberte tratado tan mal Por haberte menospreciado Por ser una simple empleada doméstica Ahora me doy cuenta Que tú eres Una verdadera mujer Y quiero agradecerte Por estar conmigo En estos momentos tan difíciles Además, tú tenías razón Analia Estaba conmigo Simplemente por interés Y en estos momentos ¿Qué es cuando más la necesito? Tranquilo, señor No me agradezca Yo lo cuidaré Con toda la paciencia del mundo ¿Qué es cuando más la necesito? ¿Qué es cuando más la necesito? ¿Qué es cuando más la necesito? Yo lo juro Es que cuando más la necesito ¿Ese no es Raúl? ¿Qué hace con esa mosca muerta? ¿Raúl? ¡Qué alegría verte así y volviste a caminar! ¡Analía! ¡Qué cambia que estás! Raúl, estoy tan arrepentida de verte abandonar. Desde que te dejé, mi vida no ha ido bien. Pensé que al estar con otro hombre tendría lujos y dinero, así como contigo. Resultó ser todo lo contrario. Me trataba peor que a una empleada doméstica. Era muy violento. Ahora estoy en la ruina y tengo muchas deudas que pagar. Pero ahora que te veo, sé que podemos ser felices como antes. Regresemos, ¿sí? No, Annalía. Tú estás equivocada. La única persona que realmente fue feliz en esta relación fuiste tú, con los regalos, con el dinero y con todos los lujos que teníamos. Pero cuando todo eso se acabó, tú decidiste marcharme. Y ahora estoy totalmente seguro que tú pagaste todo el daño que me hiciste. Y en estos momentos estoy con una persona que amo y que me ama. Ella, a diferencia de ti, supo estar conmigo en los momentos más difíciles cuando más la necesitaba. Sigue con tu miserable vida. Que yo va a reconstruir la mía junto a mi nueva esposa. Y vamos a ser realmente felices. Vámonos. Jamás humilles a las personas por su aspecto o clase social, porque nunca sabrás de quién vas a necesitar. Recuerda que una mujer interesada te abandonará el día en que lo pierdas todo. ¡Gracias!